Escúcheme, escúcheme, todo mundo debe irse a su casa, quiero que duerman todos, mañana tendremos más cosas que decir. Quiero que sepan, quiero que cada uno de ustedes sepa y en todo el país, todos aquellos que apoyaron a Hillary, quiero que sepan que sus voces y su entusiasmo han significado tanto para ella y para Tim y para todos nosotros. Nos sentimos tan orgullosos de todos ustedes y nos sentimos también tan orgullosos de ella. Ella ha hecho un trabajo sorprendente y no ha terminado todavía. Gracias por estar con ella, gracias. Siempre ha estado ella con ustedes y tengo que decirles esto esta noche. Aquí estaremos. Luego tendremos más cosas que decir. Contemos los votos, tenemos mucho que decir y realmente traigamos esto a casa. Gracias a todos por todo. Gracias. Están ustedes en nuestros corazones. Gracias.